¿Cómo es posible que Thor, un dios venido de Asgard, haya llorado por Deadpool? Aquí te lo cuento. Wade al fin se retiró y la verdad no le va nada mal en su trabajo. ¿Quieres saberlo? Aquí te lo cuento. ¿Quién portará el escudo del Capitán América en el próximo capítulo de los X-Men 97? Aquí te lo cuento. Yo soy Leif y sean bienvenidos amantes de los cómics. Nunca has visto nada como esto. Se ha revelado 9 minutos de la película de Deadpool and Wolverine y tenemos muchísimas noticias. Pero antes empecemos con una noticia que nos pondrá tristes a todos. La actriz Funky Janssen menciona que no regresará repitiendo el rol de su mítico personaje, Jean Grey, en la trilogía original de los X-Men. Y es que este personaje tenía mucho potencial para hacer una buena pelea en contra de Cassandra Nova. Pero ahora la actriz dijo que no estará y que no la han llamado. Sin duda perdimos gente. ¡Vadios, vaquero! La Cinemacon ha sido un éxito y el panel de Marvel también. Tanto que las redes han colapsado. Y parte de eso se debe a la película del Capitán América, Un Nuevo Mundo Valiente. Y es que esta película ha revelado muchísimas más novedades. Ahora tendríamos a un Sam Wilson haciendo actos heroicos por todo el mundo. Uno de estos actos se realizaría en México. Por otra parte el presidente Ross, el cual no es tan fan de los superhéroes, reconoce que Sam es un excelente superhéroe. Este le pide nuevamente que reúna a los Vengadores. Pero Sam se muestra demasiado inseguro. Ya que no considera buena idea reunir a los Vengadores en estos tiempos. Acto seguido, un extraño sonido interrumpe en la presentación de Ross. Provocando que los super soldados que estaban dormidos despierten. Y actúen de forma diferente. Ahora buscando atacar al presidente Ross. Incluido Isaiah Bradley. El mismo que vimos en Falcon y Winter Soldier. Esta película será como The Winter Soldier. Seria y mucho más madura. Por otra parte Anthony Mackie dice que esta película será 10 veces más grande de lo que fue su serie. Alejado de las cosas místicas y los extraterrestres. Todo se sentirá más natural. Como en las películas de acción. Netamente centradas en personas y no en extraterrestres. Y cosas que representen algo más allá del entendimiento. Voy a ir a por ti Marcos. Por otra parte y tocando el tema de Sonic 3. Tendremos nuevamente al personaje que interpreta a Jim Carrey. El Dr. Robotnik. Que regresa para la tercera película de Sonic. Esta vez será algo diferente. Y no tendrá la misma contextura de las dos anteriores películas. Sino que lo veremos con sobrepeso. Para esto el actor Jim Carrey se ha estado preparando. La película se ve prometedor. Para qué negarlo. Y es que el tráiler inicia con un breve vistazo a Robotnik. En las ruinas de su laboratorio. Sucio y lleno de basura. Está más loco que nunca. Tiene una cabeza calva. Está gordo. Con ojos de aspecto depravado como en los juegos. Y se le nota la barriga. Llega la gente roca y le dice a Robotnik que lo han encontrado. La escena pasa a Shadow abriendo los ojos llenos de energía eléctrica roja. Luego pasamos con Sonic, Tails y Nugles. Enfrentándose a Shadow en medio de una gran calle en la ciudad. Mientras van volando a toda velocidad hacia él. El tráiler finaliza con el poder de Sonic. Jugando con la brillante energía roja de Shadow. En un cielo nocturno. Sin duda se viene peliculón gente. Bien pensado Woody. Parte de las nuevas noticias que nos trae la CinemaCon. Es no olvidarnos de lo que se viene para el futuro. Dicho sea esto. Tendremos una nueva película de las tortugas ninja. Pero eso no es todo. Porque esta película será clasificación R. Y estará basada en Telas Ronin. Miguel A. Él es el protagonista principal de Telas Ronin. Y él continúa luchando después de la muerte de sus tres hermanos. Busca vengar los asesinatos de sus hermanos. Que se indica que fue obra de Oruko Hiroto. Nieto de Oruko Usaki. En lo que representa un drama de venganza y acción al 100%. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Por su parte un nuevo crossover está en camino. Y no. No se trataría de Godzilla nuevamente. Esta vez tendríamos por primera vez a los Transformers. Y G.I. Joe. En una sola película. Que promete cambiar todo lo que conocemos. Y es que se dice que la película en general. Abarcaría una nueva historia de nuestros robots favoritos. Solo que con la incorporación de los G.I. Joe. Los robots seguirán siendo los protagonistas. Y los G.I. Joe pasarían a tener un rol menor en la película. ¿Tú qué opinas? Sustos que dan gusto. Por otra parte se viene un reinicio de una de las películas que para muchos fue infancia. Y para otros fue una comedia totalmente absurda. Estamos hablando de Scary Movie. Película que se estrenó hace más de dos décadas. Y realmente le fue bien en taquilla. Lastimosamente fue decayendo en cada película que entregaba. Pero ahora sí se viene un reinicio. Por parte de la Paramount. Y será filmada este año. Y estrenada al siguiente. Comenta. ¿Qué películas de la cultura pop podría hacerle parodia a esta mítica franquicia? Wow 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 wow. Por otra parte Marvel lanzó un spot. Anunciando el próximo episodio de los X-Men del 97. En la que se nos muestra un detalle peculiar. A punto de hacer su aparición. La pregunta es si volverá o alguien más portará ese objeto. Recordemos que los cameos siempre son parte esencial en la trama. Y es que se ha revelado un spot sobre el nuevo capítulo de los X-Men del 97. Hay algo muy curioso en este spot. Tras el estreno de los primeros 5 capítulos de esta gran serie. Donde pudimos ver muchísimos sucesos realmente importantes. Que van desde las aventuras de nuestro querido Cíclope. Hasta la caída de muchos de sus compañeros. Algo así como los primeros minutos de la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Fue realmente desgarrador. Pero este avance del nuevo capítulo promete darnos alegrías. Más de las que nos dejó el último capítulo. Debido a que aparece en este avance un legendario objeto. Portado por el superhéroe favorito de muchos. El cual vendría a ser el escudo del Capitán América. La verdad se siente esa emoción por ver nuevamente a un Avenger. O al menos el objeto que usa. Se desconoce si veremos nuevamente al Capitán América animado. O a un nuevo portador de este escudo. Oye, oye despacio cerebrito. Por otra parte Peacemaker temporada 2. Acaba de empezar su rodaje. Y es que esta temporada estará conectada con el nuevo DSU. Omitiendo la primera temporada. Y solo conservando algunos elementos necesarios. Yo me hago la pregunta y digo. ¿De qué podría tratar esta segunda temporada? Según rumores. Batmite será quien ayude a explicar los cambios de universo. En Peacemaker temporada 2. Lo que parecería una especie de parodia a los eventos de la primera temporada. Recordemos que los duendes de la quinta dimensión. No sufren cambios en la línea del tiempo. O crisis universal. Sin duda se viene en justificación para esta segunda temporada. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora si. Hablemos de lo que se vio en la CinemaCon. En cuanto a una de las películas más esperadas de todo el MCU. Si. Hablamos de Deep Bull and Wolverine. De por si lo que se mostró en la CinemaCon. Es una completa locura. Antes de empezar con los detalles. Me gustaría que le des like a este video. Te suscribas y actives la campana. Me ayudarías bastante. Se han liberado los primeros 9 minutos de una película que promete cambiar todo lo que conocemos. Así es. Hablo de Deep Bull and Wolverine. Según en palabras de los productores. Todo lo que se vio en los primeros 9 minutos no representa nada de la película en general. Como todos sabemos. Deep Bull ha sido elegido para arreglar la sagrada línea temporal. Y realmente es reconfortante ver a uno de nuestros antihéroes favoritos cumpliendo este rol. Deadpool era el único que podría hacerse cargo del tema multiversal. Con su humor peculiar y la forma en la que hace las cosas. En los 9 minutos liberados tenemos un vistazo al inicio de esta película. Donde se nos cuenta que Wade trabajaría como vendedor de autos. Siempre con una personalidad burlona. Solo que esta vez andaría deprimido porque no tiene hijos. Wade al parecer estaría al borde del retiro. Debido a que sus días de combatir el crimen acabaron. Ya que habría arreglado todos los problemas mediante el uso del aparato de cable. Por ende ya no hay mucho crimen y Wade se puede retirar tranquilo. Siguiendo esa misma línea temporal. En estos eventos se nos menciona algo triste. Triste para los fans de este antihéroe. Debido a que Wade terminó con Vanessa. Así es, ya no está. A pesar de que Wade hizo todo por evitar su muerte. En esta película ambos continuarán como amigos nada más. Mi corazón tiene pura maldad. En su fiesta que le preparan sus amigos. La que vimos en el tráiler. Peter le habla a Wade de los buenos tiempos de héroe. Mencionando esa escena de la X-Force. En donde se lanzan de paracaídas. Después de eso tenemos un nuevo vistazo a la captura de Deadpool. Mediante los agentes de la TVA. Lo que nuevamente vimos en el tráiler. Ahora es transportado y llevado hacia Mr. Paradox. El cual hace la confirmación que todos ya sabíamos. Y le indica que él es el indicado para arreglar la sagrada línea del tiempo. Aquí es donde vemos como Mr. Paradox. Le hace ver algunos de los sucesos más importantes del MCU. Y también una mítica escena que muy pronto veremos. Así es. Se trata del dios nórdico Thor. Llorando al ver a un Deadpool sin vida. La explicación de Mr. Paradox es que esos sucesos se verán en el futuro. Y que Deadpool fue una pieza importante para los Vengadores. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Happy Hogan tiene un mini cameo. Y aquí termina el clip. Ustedes que piensan déjenlo en los comentarios. Tranquilízate hijo. Es solo un dibujo. No es real. Por otra parte, existe una posibilidad de que después de esos sucesos. Mr. Paradox envíe a Deadpool junto con un Wolverine al vacío del tiempo. Pero no será porque son una amenaza. Sino para detener a Cassandra Nova. La cual tiene un ejército de sentinelas. Controlados por ella. Y con la ayuda de muchos mutantes. Lograrán vencerlos. Incluso Deadpool lo menciona. Dice que esto significan muchos cameos. Y si te ha gustado este video y quieres ver más contenido como este. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Yo soy Leif y esto fue todo.